Cada año Cuba celebra el Festival Universitario del Libro y la Literatura en el mes de noviembre en una jornada con actividades previas al Día del Estudiante. En el municipio granmense de Manzanillo, el Centro Promotor para la Cultura Literaria, Manuel Navarro Luna, desarrolló un conversatorio con estudiantes y profesores de la Universidad de Ciencias Médicas Celia Sánchez Manduley a propósito del 16 Festival Universitario del Libro y la Literatura. Este año es del 6 al 10 de noviembre en todo el país y Ciencias Médicas de Manzanillo, la Universidad de Ciencias Médicas de Manzanillo es la sede nacional en esta oportunidad. Estamos desarrollando varias actividades en una sola. Primero se hablará algo sobre Fina García Marrús, escritora que este año cumple 100 años de nacida y a quien se dedica en esta oportunidad el FUL y se estará también realizando un conversatorio por parte de José Antonio Matilla Vázquez y quien les habla sobre la vida literaria de la ciudad de Manzanillo y los 30 años del Centro de Promoción de la Cultura Literaria. En la ocasión se destacó el poderoso basamento de la pedagogía y la literatura para el desarrollo cultural de la ciudad de Manzanillo desde su forja identitaria y como impulsoras en el crecimiento de un movimiento literario de renombre. También se compartió la importante labor del Centro Navarro Luna, no solo como institución protocolar en atraer hacia la ciudad a grandes figuras de las letras, sino también por atesorar singular cantidad de fondos patrimoniales que lo hacen merecedor de reconocimientos, distinciones y premios locales, provinciales y nacionales. Todas las actividades del Festival Universitario de la Literatura y el Libro están encaminadas a resaltar la obra cultural, la obra literaria con los estudiantes universitarios. Por lo tanto, en esta actividad estarán estudiantes de ciencias médicas acompañándonos. Además de compartir y socializar experiencias, el diálogo propició insertar los espacios fijos del Centro Navarro Luna en la programación extensionista de la comunidad universitaria en la Universidad de Ciencias Médicas de Manzanillo. William Sánchez y Virgen Mustelier, Canal Cubano de Noticias.